Os presento a Juan. Juan trabaja en un taller mecánico en el que hay cuatro empleados en nómina. Hoy es un día feliz para Juan. Hoy es el día que cobra la nómina. Aquí tenemos a Manu, el jefe del taller. A Manu le cuesta 2.000 euros al mes tener a Juan en nómina. De esos 2.000 euros que Manu, el jefe, ha apartado para Juan, el Estado se lleva 511,35 en cotizaciones de la seguridad social y conceptos de recaudación conjunta, como contingencias comunes, accidentes, enfermedad, desempleo, formación, fondo de garantía salarial... Bien, el Estado comienza a cobrarse. Si descontamos 511,35 a 2.000, nos quedan 1.488,65 euros, que sería el salario bruto de Juan, al que hay que restarle la retención sobre la renta, que son 166,28 euros. Luego las cotizaciones de la seguridad social, que son 69,97 euros en contingencias comunes y 24,56 en formación y desempleo. A Juan le quedan 1.227,84 euros, que es su salario neto, el líquido a percibir que le van a ingresar en su cuenta del banco. Juan empieza a mosquearse y con razón, porque el Estado sigue haciendo caja. Si sumamos lo que ha ingresado a cuenta del empresario y lo que ingresa a cuenta del trabajador, la cifra asciende a 772,16 euros. De los 2.000 euros, casi 800 se los queda al Estado y a Juan le quedan unos 1.200. Por eso decimos que un 1.000 eurista es, en realidad, un 2.000 eurista atracado por el Estado. ¿Pero creéis que aquí acaba el atraco? No, no, no. Juan durante el mes tiene una serie de gastos. 450 euros de hipoteca, por lo tanto tiene una casa que le genera un IBI de 27 euros mensuales, 65 euros de luz, de los que 37 euros son impuestos, 20 euros de agua, de los que 2 euros son impuestos, 54 euros de teléfono e internet, de los que 12 euros son impuestos, 120 euros de gasolina, de los que 70 euros son impuestos. También paga el impuesto de circulación, que son unos 10 euros mensuales. Se gasta al mes 200 euros en comida, de los que 14 euros son impuestos, 180 euros en ocio, de los que 33 euros son impuestos, 60 euros en tabaco, de los que 49 euros son impuestos, y además paga 31,84 euros de gastos comunitarios. La suma de todos los gastos mensuales de Juan es de 1.217,84 euros. Si lo restamos del sueldo neto, Juan ahorra 10 euros al mes. Juan está bastante cabreado, porque todos los impuestos que graban el consumo y los bienes que posee ascienden a 254 euros, que si lo sumamos a la anterior cifra, vemos que el estado se lleva la aterradora suma de 1.026,16 euros. Si comparamos la cifra de 2.000 con la de 1.026,16, observamos que al final de mes, más del 50% va a parar a las arcas del estado. Y es que la maquinaria del estado no deja de tragar. Basta ya.